Hermano Felipe, desde el día de ayer, dice que hay 44.113 confirmados, ¿no? Me decía usted, está dentro de ellos hasta la presidenta, hay ministros, hay diputados, hay mucha gente, ¿no? Entonces, ante esta situación, hermano Felipe, ¿crees que asistirán los hermanos para dar su voto? Bueno, pero mira, fíjate aquí nomás cómo están caminando la gente, ¿no? Es que es la salida, el gobierno quiere robar más, ¿no? El gobierno de Ayes ha visto que no van a ganar ellos en las próximas elecciones, quizás nunca más van a pisar al palacio de gobierno, porque si van a ir a Estados Unidos, ya lo tienen asegurado allá, ¿no? Elio Montes se lo ha cargado la plata del Entel y está en Estados Unidos, ¿no? Y así podemos hablar de mucha gente que está en afuera. Entonces, por eso es que tratan de alargar, y alargar más y más. Claro, ellos pueden manejar cifras, que esté contaminado con todo el pueblo, ya no puede ser, por asustar a la gente. Nos decían, ¿qué decían en la casa? Bueno, pues mucha gente nos hemos quedado en la casa, pero no pasaba nada, porque el sol, el frío, el calor, bueno, pues es diferente. En nuestro país no es como en Estados Unidos, no es como en Brasil, ¿no? Estamos viviendo sobre 3.800 metros del nivel del mar. Entonces, eso hay que tener mucha consideración y hay que buscar los medios. Es que el gobierno puede hablar todo, ¿no? Pues sabemos muy bien que es una estrategia para ellos. Es así, hemos visto la cuarentena dígida que teníamos, hermano Felipe. Ha habido bonos de parte del gobierno, el caso de los respiradores, ¿no? Mucha corrupción se muestra por las redes sociales. Ahora, el caso de las clases virtuales, ¿no? Que se está implantando, ¿ayudarán para conseguir más votos? Porque ellos están, pues, con una carrera política, hermano Felipe. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, las clases virtuales no están insertadas en los programas de enseñanza inferior hasta superior, universitaria. No, no está, ¿no? En el Estatuto Orgánico de la Universidad Pública del Alto no existe, y tampoco en la UMSA, que es una universidad muy antigua, ¿no? Desde 1830. Entonces, nadie ha pensado que va a llegar este virus. Entonces, por eso es que hay dificultad en las enseñanzas y aprendizajes. Y sobre todo, la gente es pobre. Muchas veces algunos no tienen celular, y otros no tienen los recursos económicos. En el campo es peor. Por eso es que ha habido movilización de los maestros rurales, urbanos. Y faltó respaldar la Confederación Cientical Única de Trabajadores Campeones de Bolivia, ¿no? Y otras organizaciones. Porque, no, están un poco desarticulados, ¿no? No, no, no está bien organizados hasta hoy, porque el golpe del actual gobierno ha dejado desarticulado a nuestras organizaciones sociales del campo. Con este tipo de accionar, este tipo de políticas gubernamentales, ¿tú crees que le ayudará en las elecciones a la actual Presidente Yanina Eñez? Bueno, bueno, mira, primero tenemos que ver el nombre y apellido de los candidatos. Sí. No, hay que verlo, hay que poner a la balanza política. ¿Qué empieza más? No, no vamos a hablar así alegremente. El viejo que habla es político, profesional. Ha estado desde muy joven, ¿no? Conoce las personas que se ponen como candidato. Y podemos empezar por ejemplo de Toto Quiroga. Sí, Toto Quiroga. Él es expresidente. Ha matado gente en Guarina, en Batallas, en Vento, en Chapare, en su gestión. Yo era dirigente de la Confederación Cientical Única de Trabajadores Campeones de Bolivia en esa época, el año 2001. Él era presidente. Es un sanguinario. Está manchado con la sangre indígena originaria y ahora aparece como un candidato. ¿Quién va a votar para su verdugo? Nadie. Ahora hablaremos de Carlos Mesa Gensuero. También tiene que ver, tiene el teudor de sangre. No, del febrero 2003. Después octubre o septiembre, octubre, aquí en el Alto. Ha habido tantos muertos. Inclusive él ha estado como presidente. Y luego ha renunciado. Entonces yo ahí está y como candidato también aparece con sus discursos como no hubiera ocurrido nada. Y así podemos hablar también. Por ejemplo, hay un furanio, un chino que llegó aquí, un coreano. Habla de la Biblia, quiere robar igual que el Fujimori en Perú. Y todavía nuestra gente crea un extranjero. Si nosotros vamos a Corea y nos presentamos como candidatos, ¿qué se van a reír los coreanos? Y ya que sin embargo hasta el mayor David Vargas los apoya, tan tonto el hombre, no sé qué será. Así creo que instruyen en la academia de policías. Entonces yo creo que ese señor no tiene su lugar acá. Y hay otro candidato, por ejemplo, Luis Fernando Camacho. Es un cartero que maneja, pero es un novato político. Él no es político. El pobre jamás ha leído un libro de ciencia política. No conoce Maquiavelo, no conoce Rousseau, no conoce otros autores que enseñan a hacer política. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado una entrevista en CNN en Estados Unidos. Él no conoce la constitución política del Estado. No conoce la Bifala. Pero dice que es abogado, no sé. Entonces ese tipo de candidato inútil, inepto, incapaz, está frente a nosotros. Yo creo que nadie va a votar por ese señor. Quizás algunos descarriados, gente desadaptada, que crea un empresario. El empresario siempre es enemigo. Inclusive era Teodoro al Estado. Y como ya lo han disculpado, bueno, pues ahora está libre. Y así podemos hablar de la señora Yanine Áñez Chávez. O sea, una señora de la cocina. No, a veces no es política. Antes era de ADN. Está con ese mismo pensamiento de ADN. Con la Biblia en la mano. Entró, juró como presidente. Ni siquiera bien se ha puesto su banda presidencial. Ni siquiera se ha puesto bien con la mirada de Simón Bolívar. Y ya lo masacró aquí en Sacaba. Y luego aquí en Zancata. ¿Y quién puede dar voto para su verdugo? Aquel que le gusta bañarse con la sangre indígena originaria. No creo que va a ir bien. Ella sabe muy bien. Por eso ahora finge que estaría con coronavirus. Bueno, no sé si será verdad o no. Pero yo creo que siempre me está fingiendo. ¿Y ahora de quién podemos hablar voto? Pues lo es Arce. Yo he conocido como director del Banco Central de Bolívar. En la época del MNR. Después ha sido... Ah, no, en la época del MIR. Como director. En la época del MNR ya era, creo, viceministro. Y con el Evo Morales ha sido ministro de Economía. Bueno, ha manejado muy bien. Pero ahí está otro compañero, David Chukivanka. Es nuestro claro, para la vicepresidenta. Hubiera sido ideal el David Chukivanka. Pero como a Evo Morales le gusta siempre escoger a un señor. De la casta dominante. Bueno, él tiene complejo de inferioridad. Porque ahora ya tenemos profesionales propios, intelectuales. Tenemos gente preparada. Ya se puede entrar con nuevo instrumento, con nuevo elemento. Pensar con nuestro propio cerebro. Trabajar con nuestra propia herramienta. Porque nos toca. Hay que ver los países de afuera. Los negros de África están manejados por los negros. Los chinos tienen un gobierno chino que habla chino. Los japoneses igual. Los gringos de Alemania tienen su presidente de ojos azules. Y todo el pueblo es así. Habla alemán. Y así podemos hablar de muchos países. Pero sin embargo aquí todavía estamos viendo a un coreano. Estamos viendo a un camacho. A un mesa. Un masacrador. Un enemigo del indio. Un enemigo del originario. Bueno, sobre este aspecto. ¿Quién hace propaganda para el partido más? El propio gobierno. El Arturo Murillo no duerme. No puede vivir sin Evo Morales. En la mañana más el Evo Morales. En la tarde o al mediodía. El más el Evo Morales. El más ha robado plata. De los respiradores. El más es todo. El más ha manejado coronavirus. Entonces este tonto útil del sistema capitalista imperialista. Creo que no ha pisado la universidad. Jamás ha leído un libro de cómo se maneja. A la persona se mata vivo. Yo recuerdo aquellos tiempos en la época de Paz Zamora. Nosotros habíamos organizado el ejército guerrillero para Catari. Claro que nosotros la cabeza hemos caído. Y hemos sido capturados. Ya estábamos en la cárcel. Pero las bases seguían actuando. Seguían secuestrando. Asaltando. Metiendo bombas. Pero el MIR ya no hablaba. Ya no sacaban en la prensa. Nos han matado vivo. Esa es la forma. Ellos sabían. Pero este gobierno no. Todos. Como son empresarios. Han vivido con esa mentalidad capitalista. Han vivido cómo se oprime. Cómo se explota. Cómo chupa la sangre del obrero. Eso saben muy bien. Entonces habría una lucha de clases de ricos y entre pobres. La mayor, claro. Hay una guerra a muerte, ¿no? Los ricos y los pobres. Basta ver las zonas donde han salido las petitas, ¿no? Calacotos, Zopocachi, Obrajes. Allá abajo están esa gente. Pero sin embargo nosotros estamos aquí arriba. Estamos los hermanos. Están más allá todavía. Más lejos de nosotros. Hermano Felipe, las encuestas han hecho las diferentes empresas. Televisivas, algunas encuestas legalmente establecidas. Dan como ganadora por un margen, ¿no? Incluso están manejando de que va a haber una segunda vuelta. ¿Qué cree usted de las encuestas, hermano Felipe? No, ya mira. El más, como el más, tiene 35% así votos duro, ¿no? Llámese del campo, de las siete, de todos los lugares, ¿no? Yo ando, ¿no? En la semana pasada estaba en Yungas, por el lado de Curueco, en Suape, en Santa Rosa de Quiluquil, todos los lugares. Yo he hablado con la gente, todo el mundo está ahí, ¿no? Atento, bien parado las orejas, ¿no? Entonces yo creo que las encuestas que manejan es del lado del gobierno, ¿no? En la práctica, en el terreno mismo, el más, enemigo del más, creo que van a dar su voto para el más. Es que estos señores que están en el palacio, que están con coronavirus, están enfermos, ¿no ve? Enfermos del racismo. Nos han tratado de indios de mierda, nos han tratado de ignorantes, a todos nos han dicho maciburros. Yo nunca he sido macista, ¿no? Jamás voy a ser macista. Pero, mire, el zapato nos aprieta, ¿no? A todo el mundo. Entonces yo creo que no va a haber segunda vuelta, ¿no? Yo creo que, quieras o no, el más, nuevamente va a retornar al palacio. Las palabras del Camacho decían, la Pachamama nunca más va a volver al palacio. Bolivia ahora es de Cristo. Esa palabra no era científico, no era filósofo, no era una iniciativa salida de la mente humana, sino que simplemente, este, así digamos, hecho por ellos, emocionalmente ha salido la palabra de ese señor, ¿no? Bueno, hermano Felipe, a ver, ¿qué opinión merece? Porque, como usted decía hace rato, ha habido una división, ¿no? Los que estaban en contra del gobierno, porque han hecho manifestaciones, eran los pititas. Ahora, a ver, dos hermanos diferentes son nuestros gilatas, hermano Felipe. Ahí está uno de tus, puede ser tu familiar, el famoso Rafael Quispe. Y el otro hermano que es el Víctor Hugo Cárdenas, conde, ¿no? Usted sabe muy bien la historia. ¿Qué opinión le merece a estos hermanos que, supuestamente para la gente, se ha unido a la derecha? Este, esto viene desde 1527. Ya. Francisco Pizarro lleva a tres jóvenes a España. En cinco años aprenden a hablar el castellano. Ajá. Y vuelve. Se llevaba a Francisco Quillo, Martí, Nello y el Filipillo. El Filipillo es el que ha actuado en Cajamarca cuando Pizarro toma preso a la Tabaypa, que el cura sale con su bella. Entonces, es una tradición desde esa época, va pasando por el tiempo de Bolívar. Incluso en la época de Morillo también había, ¿no? Mucha gente que estaba en la Junta Tuitiva, Rigorio Rojas, ¿no? Francisco Catare y otros, ¿no? Entonces, ahora están ahí. Ahí está Fernando Antoja, ¿no? Que le gusta vivir bajo la barba del opresor. Está Víctor O. Cárdenas, si hay conocido, es un delincuente ya político que siempre le ha gustado luchar a favor de la derecha reaccionaria, ¿no? Ya hemos visto cómo ha jugado el papel importante con Gonzalo Sánchez Lozada. Ahora está jugando con el actual gobierno. Y ahí tenemos Rafael Quispe, claro, es un pobre hombre que no tiene preparación política, ideológica, pero está ahí vendido. Lo sacan del fondo indígena, porque para robar más plata, ¿no? El actual gobierno ya lo ha robado del fondo indígena, ¿no? Yo sé que él no se da de cuenta. Ahora ya lo meten, el finge ser enfermo con coronavirus, ya recuperado, entonces lo pusen como... Otro lugar que ya no tiene mucha importancia, pero hay que tener mucho en cuenta. Esos señores que están con la derecha, que sirven de sirviente político, de pongo político, opinión político, no tienen apoyo en el campo. La gente ya conoce. No estamos viviendo de aquellos tiempos del año 1952. La gente no conocía, sabía que era bueno ir por ese camino. No, ahora no. La nueva generación es otra. No, conoce perfectamente quiénes son los que ayudan a nuestros enemigos. Porque, mira, en este país hay que verlo, ¿no? Nosotros trabajamos en todo. Somos zapateros, albañelos, comerciantes, bordadores, sastre. No, somos gente que estamos limpiando basura en la calle. Gente que trabajamos en todo. Somos nosotros los aymaras, los quechos, los guaraníos. Ellos saben qué trabajamos, pues. Siempre están en la oficina. Por más que sea un tonto que no conoce ni la universidad ni el colegio, se pone su corbata, su saco, dice... Ya, habla fuerte. Pero sin embargo nosotros hablamos. Por favor, caballero, disculpe, caballero. Hay unas señoras aquí en la plaza Valle Vial que están con su banderita, ¿no? Monte de oraciones, monte de... Pobre señora engañada, ¿no? Entonces así, eso nos han visto, ¿no? Ellos nos han manejado. Antes era prohibido leer e escribir en la época de mis padres, ¿no? Desde que han llegado los españoles. Desde 52 hacia arriba recién han abierto las escuelas. Las universidades. Era prohibido. Por eso muchos se han cambiado. Inclusive el rector de la OPEA era Quispe, de apellido. Ahora ya es Medrano. Pero su cara no puede cambiar. Sigue siendo indio, ¿no? Sigue siendo cara de lona llena, así, gordito, de mediana estatura. No podemos cambiar. Por eso es que hay que estar orgulloso con nuestro apellido. Quispe, mamá, necón, dore, yufra. Todo lo que somos, ¿no? Entonces así está la vida. Por eso es que toda esa gente que trabaja en los trabajos más difíciles, yo creo que siempre van a estar con una posición política contraria a los ricos. Entonces podemos decir que antes nos manejaban a su gusto. Claro. Ahora pensarán, ¿no? Que seguimos siendo como antes, ¿no? Entonces ya ha cambiado, decía usted, este hermano Felipe. No, pero ellos están pensando igual que Alcet Sarguetas. Si usted lee el libro El Pueblo Enfermo, hay todo su crudo racismo descarga a Alcet Sarguetas. Hay, por ejemplo, Bautés Saavedra, René Montgabriel, René Moreno, hay muchos que tienen su pasaje, la cual lo ocultan. El mismo Franz Tamayo. El Franz Tamayo también, inclusive Alcet Sarguetas también era racista, ¿no? Hablaba mal también contra el indio, ¿no? Las pisiones en zapatadas, decían, ¿no? Nos veían como llamas que tienen pezullos. Entonces, mira, este, ocultan esos libros, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en la carrera de historia, este, hay un diario, El Chapitón Leido. Y ese diario relata, ¿no? Todo lo que ha ocurrido en el Cerco de la Paz. Entonces, yo he solicitado al doctor Salto Albarrado para publicar. Ah, no, dice, ¿va a publicar carrera de historia? Hasta ahora no publica. Está preso ahí adentro, ¿no? Porque dicen ellos, si leen esto, estos indios nos van a comer. Por eso, en la carrera de historia no nos enseñan la historia. Usted, hermano, ¿cómo va a hablar mal de tu pasado? De tu ancestro. Porque sus ancestros son Pizarro, Almagro, Valverde. Toda esa gente que llegaron de España, vinieron de los cárceles porque no había gente que quería venir a este lado, ¿no? Según la historia, hermano Felipe, antes en la Universidad Mayor de Sandras solamente estudiaban los ricos. Ahora, con estas clases virtuales, más o menos estamos llegando a una discriminación para los hermanos que viven en las provincias. Sí, porque aquí en Achacache nomás. Yo vivo de Achacache, vaya al frente. No, no sale bien. No funciona el celular porque la antena no es... Y ahí, ya, ya, por ejemplo... No hay buena señal. No, no hay buena señal. Entonces, ahí con clases virtuales, el alumno no aprende nada. No podemos... Tenemos que volver a llamar, tenemos que volver a hablar. No es como clase presencial, ¿no? Porque en una clase presencial se habla, se puede rayar la pizarra, se puede poner otras formas de enseñanza. Entonces, el alumno aprende, ¿no? Ve, lee los libros, va a la biblioteca. Entonces, es mejor, ¿no? Más que todo en la carrera de historia porque ahí estamos aprendiendo para escribir la historia. Es por la teoría, ¿no? No es como estar en ingeniería, en arquitectura y en otras carreras, ¿no? Entonces, no está acorde a las realidades del Aymara, del Quechua, las enseñanzas virtuales. Por eso es que están pidiendo que sea presencial, por lo menos semipresencial, ¿no? Yo creo que podemos reunirnos a algún lugar, aunque en el cerro, y comenzar a hablar, ¿no? De nuestras clases, comienza a enseñar cómo se manejan los archivos, cómo se puede leer un paleografía, cómo se puede hacer... ¿Acaso vamos a mostrar paleografía en esto? No, pues, no podemos indicar, porque cuesta la hora, los alumnos no tienen dinero. Bueno, pues, tenemos mucho problema. Hermano Felipe, ya estamos terminando esta entrevista. ¿Cuál es el mensaje en estos tiempos de pandemia acerca del coronavirus? ¿Qué mensaje podríamos dar a todos los hermanos bolivianos? Nuestros enemigos están en el Palacio de Gobierno. Ya. No son nuestros hermanos. No es una aymara que está en el Palacio. Los ministros no son los mamanes, condores, quispes, que puede tener, por lo menos, consideración de nosotros. Aquí está. Hay un hospital que está cerrado. Ahí estaban los cubanos. Nos cobraban gratis, ¿no? A mí me cobró gratis, ¿no? No, no me cobraba nada. Pero ahora está cerrado. Y no solamente... No solamente este hospital que está cerrado, está cerrado también otros hospitales. Entonces, yo quiero decir en este mensaje a mis hermanos, hermanas, tenemos que cuidarnos, ¿no? No contagiarnos. Pero hay medicina. Pero también hemos pasado tantos gripes. Los españoles trajeron enfermedades, ¿no? Hemos combatido. De generación en generación. Y tenemos que combatir. No nos hagamos llevar con mensajes, mentiras, ¿no? No, mensajes que manejan por medio de los medios comunicacionales. Porque está... Está dirigido, ¿no? Por lo actual gobierno, ¿no? Entonces, nos cuidaremos entre nosotros. Y, bueno, pues, a pesar que a las comunidades no ha llegado todavía este coronavirus. Yo estoy desde marzo, abril, mayo, recién en junio he vuelto aquí a la ciudad. Pero no lo he visto. Ni un contagioso, ni un muerto con esa pandemia. Muchísimas gracias, hermano Felipe. Le agradezco. Somos estudiantes de la Universidad Pública del Alto, de la Carrera de Comunicación Social. Gracias. Yo no estoy acostumbrado con mano de aquí. Pero yo estoy apandando que en vivo. Soy que soy ahogado de aquí. Me ha dicho que soy fiel. Yo soy el plazo de ir a la plaza German Bush. Y yo soy Felipe. En esta place y los rec Vallahi del mundo. Hubo la plaza que tenemos aquí. Porque ustedes están en contacto. Y se llaman a ellos. Y yo soy el plazo de la plaza. Y yo soy el plazo del plazo. Y yo soy el plazo de estas. de estos problemas. ¿Por qué no hay este conflicto? A continuación con los entstellentes como este de los comunistas. ¿Por qué no se puede hacer el contexto? ¿Por qué no se puede hacer la educación? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Haber un trabajo de la Universidad de L'Archivac y la Universidad de L'Ajimar. Saludos hermanos. De esta manera hemos dado cobertura en una entrevista en vivo Queremos agradecer a todos los hermanos quienes están compartiendo esta transmisión También queremos agradecer a licenciada Dina Chukimia, nuestro docente de taller de prensa Muchísimas gracias, conmigo será hasta la próxima oportunidad Gracias